...amplio portón para evadirse de los bochornosos días veraniegos es el balneario municipal. Hace guardia definitivamente afincada la trajinante estatua de Lola Mora que tanto diera que hablar. Pero los tiempos cambian y lo que era ya no es tanto. No obstante, las damas tienen un lugar reservadito para hacer su acopio de sol, sin que las indiscreciones turben la dulce paz del horneado. Aunque siempre ocurren filtraciones, hace el pudoroso rescato. El solarcito ampara las veldades en un torneo realmente deleitante, mientras una sentinela alerta cuida la serenidad del cuadro. ¡Gracias! 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 Gracias.